¡Suscríbete al canal! Sino porque cuando me di cuenta no estaba grabando, ¿vale? O sea, una hora de juego, tres días son más o menos una hora de juego, ¿vale? No hice mucho, ahora os contaré, pero cuando me di cuenta no estaba grabando Tío, es impresionante, o no grabo o grabo muteado Así que hemos perdido tres días y como este es un juego que lo que avances ya no puedes retrocederlo de ninguna manera Pues F Lo que hice en estos tres días fue, me pasé dos de ellos pescando, ¿vale? En uno de ellos, para conseguir dinero, conseguí como 7000 de dinero, o sea, una locura pescando En el puente y tal, peces de mantequilla y todo esto En otro, pesqué esto, el pez carámbano, que es un pez súper raro en la mina, nivel 60 Porque hoy es el lúa de verano o lúa no sé qué Que es un evento Donde tienes que llevar un producto de calidad, ¿vale? Para la sopa Miré internet y el pez carámbano De calidad dorada Parece que gusta mucho Y te da mucho, te da amistad con todo el mundo, creo O sea, que es bastante guay Entonces, en uno de los días estuve en la mina pescando esto Me costó muchísimo De hecho, tuve que hacerme un corcho Tuve que hacerme esto, ¿vale? El corcho para aumentar la barra de pesca Porque era imposible pescar este bicho Es muy, muy difícil Entonces, dos días pescando en el puente Otro día pescando esto Y también este día lo que hice fue plantar maíz, ¿vale? Planteé bastante maíz Y, bueno, arreglé un poquito la granja Bueno, un poquito No mucho Eh, despejado Vivir de la tierra ¿Qué nos dice? A partir de mañana se espera que una sorprendente cantidad de conchas y corales Aparezcan en las playas de todo el mundo No soy científico Pero creo que tiene algo que ver con la temporada de apareamiento de los cangrejos En cualquier caso, podrías ganarte un dinerito peinando tu playa local ¿Vale? ¿Estoy grabando? Sí Bueno, no arreglé mucho Puse este suelo Este suelo es muy complicado Es con arcilla, ¿eh? Me gustaría ir cubriendo todo con este suelo Ir poniendo un poquito más de orden Mirad, he puesto maíz aquí abajo No es mucho, la verdad Debería poner más, aunque sea tres más He puesto aspersores Y... Vamos a regar, ¿vale? Ah, por cierto Esta es la milenaria Menos mal que me lo habéis dicho No voy a venderla Simplemente sacaré... Le sacaré semillas Que no sé cómo se hace Ya me lo diréis Creo que es una máquina, ¿no? La semilladora o algo así Estos aspersores son un poquito pochetes Pero bueno, no tengo nada mejor Y así me evito regar todo Riego las esquinas y ya está, ¿sabes? Me evito regar todo Solo las esquinas Es que el aspersor de calidad No sé dónde se consigue, tío Igual planto más maíz, ¿eh? Porque el maíz es de los que Cuando salen, siguen saliendo Y eso está guay Vale Ah, otra cosa que tengo que hacer Es... Quiero hacer tres cofres ¿Cómo se hacían los cofres? 50 de madera Quiero hacer tres cofres ¿Tengo madera suficiente? Hombre, que sí tengo madera suficiente ¿Por qué tres cofres? Porque voy a ponerlos en la cueva Porque creo Si no me equivoco Que me lo dijiste también en los comentarios Se puede reconectar automáticamente Ah, no tengo el hacha La estoy mejorando Me he mejorado la azada Por cierto, también Que se puede recolectar esto Automáticamente poniendo esto aquí Ahí está Nice Entonces ya me olvido ¿Vale? De vez en cuando voy Recojo eso Eso es por el mod, ¿vale? El automatizer este Los mods los tenéis en la pestaña de Stardew Mods En el Discord ¿De acuerdo? Entonces esto Me lo voy a comer Recuperamos toda la energía Vale, plan para hoy Plantamos más, ¿no? Yo creo que lo suyo Va a ser plantar todavía más Aquí abajo Yo creo que tres hileras más de maíz El evento del lua Ah, no puedo Tengo que ir al evento, tío Vale, pues vámonos a la playa Ya haremos eso ¿Llevo el carámbano? Sí Esto hay que ponerlo en el centro cívico, ¿vale? Vamos a lo del lua, tío Que a ver Si el evento no está Si la wiki no está desactualizada Con el carámbano ganaré Bueno, no No sé si es cuestión de ganar Sino que simplemente ganas un montón de amistad Con la gente Tienes varios niveles de calidad Que puedes dar a la sopa Y dependiendo de lo que des Te aumenta o te disminuye Bueno, no No te disminuye Te da más o menos amistad Con la gente del pueblo La fuete es impresionante hoy Esto no es el lua, ¿eh? Esto es un evento normal Hola ¿Qué pasa? Hola, Jerry El clima es asombroso ¿No te parece? ¿Sabías que esta fuente tiene 30 años? Es manteniendo y reparado No, es manteniendo y reparado Por un técnico de Grampleton Está progresando en el cultivo de su granja No la he visitado Desde que me permitiste hacer Mi experimento en la cueva Lo cual aún agradezco ¿Qué debería decir? Error me construir edificios en mi granja Estoy investigando La fabricación de rociadores Para automatizar el riego Me centrará en perfeccionar Mis habilidades de combate y de pesca Quiero esto, ¿eh? Es una idea inteligente Automatizar el proceso Debería ahorrarte tiempo Me alegro de que te vaya bien Aquí en Stardew Valley Estar unido en una granja Es mucho trabajo Y puede ser abrumador a veces ¿Eso influye? ¿Esa decisión? Hablando de Stardew Valley ¿Sabes dónde proviene El nombre de nuestro valle? ¿Nuestro valle recibe su nombre De algo del espacio? ¿Por qué Stardew? ¿Algo? No lo sé ¿De dónde proviene? Permíteme que te lo diga Hace mil años Una enorme lluvia de meteoritos Bombardeada periódicamente Esta área específica Mierda Le he dado clic derecho sin querer Por supuesto En aquel entonces En la república no existía todavía Los meteoros eran tan abundantes Que sus rastros parecían fibras Que se extendían por el cielo Los meteoritos parecían Pequeñas gotas en los senderos Como el rocío de la mañana En una telaraña Así que nuestros antepasados Llamaron a estas lluvias El rocío de seda de las estrellas Qué bonito, ¿verdad? Rocío de seda de las estrellas Cuando se estableció La república Ferngil Hace 150 años La unión de admisión Nombró a este valle Stardew En honor a nuestros antepasados Qué guay Estos eventos que te cuentan el lore ¿Eh? ¿Alguna vez te has preguntado Por qué tus cultivos Están siempre sanos? ¿O por qué fácilmente Producen productos De alta calidad? Eso es por la lluvia De meteoritos El suelo del valle Es extremadamente fértil Tiene una abundancia De nutrientes como nitrógeno Fósforo y potasio También hay una alta Concentración de minerales Presentes en el suelo Incluyendo zinc Manganeso Boro Hierro Azufre Cobalto Cobre Magnesio Y otros Puedes cultivar casi cualquier cosa Con facilidad Gracias al suelo fértil Es la razón Por la que todos Lo que tantos agricultores Han establecido Su medio de vida En Stardew Valley Qué guapo, tío Aprender con uno Gracias Hablas demasiado ¡Qué borde! Me alegra que sepas más Del valle Y dónde vives Los efectos combinados De la ciencia y la historia Han hecho a Stardew Valley Un lugar fascinante Oh, mira la hora No quería retenerte Tanto tiempo Te dejaré volver En los recados Que estabas haciendo Que tengas un día fantástico Vale, no habrá nadie aquí, ¿no? Está cerrado Ah, tengo que venir a esto Por cierto Llevo una temporada entera Sin venir aquí Sin venir aquí, tío Vamos al evento, va ¿Quién es este señor? El gobernador Qué ocasión tan maravillosa Siempre es un placer Visitar a Stardew Valley Eh, traigo dinero Pegatina palmera Puede colocarse dentro de casa Pegatinas 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 Un tótem Puede ser construido Como decoración Carambola Una fruta muy jugosa Que crece en climas cálidos Y húmedos Ligeramente dulce Con un matiz ácido Antorcha simple Escúchame La carambola Esta vale para algo A ver Carambola Eh, crece a partir de semillas Carambola Produce algunos de los productos Artesales con mayor precio De venta del juego ¿Eh? ¿Le puedo sacar semillas? ¿Me llevo el tótem este? No, no No, no me llevo nada Una mierda Tienda, coño Esta tóta es boca Es la cultura de los Tiki Uno de los pueblos indígenas De las islas del hecho Has añadido pescar Amando a la sopa Let's go Ya no puedo añadir más, ¿no? No Mira al mago ¿Qué me cuenta Willy? ¿Qué pasa, crack? Hola, Jerry ¿Tomando un descanso? Yes Ah, por cierto Tuve un evento con Willy En los días estos Que no pude grabar Yo no me acuerdo Creo que hablaba como de De un lugar misterioso O algo así No me acuerdo Las sirenas y los tritones Sienten curiosidad Por vuestras festividades No voy a pescar, ¿no? Vincent no baila muy bien La música demasiado alta ¿En qué no puedo tener Ni un poco de paz y tranquilidad Para disfrutar del océano? ¡Cállate, viejo de mierda! ¡Dios, qué mal me cae! ¿Dónde está mi chica? ¿Sofía? ¿Qué haces, hijo de puta? Con mi waifu Fuera de aquí Añadí viño y hejo Blue Moon Para la olla de adultos ¡Qué linda es! Mi cosplayer Mi waifu Si has traído algo Para la sopa Pues sube por las escaleras Del otro lado Y échalo dentro Vale, pues ya está, ¿no? Sí, empecemos Es que frío, gente La madre que me parió Qué frío hace Bueno, amigos Eso era una vez más De la ceremonia de la sopa Confío en que todos ustedes Pongan ingredientes de alta calidad En la olla este año No queremos que el gobernador Se arrepienta de su visita al valle Bueno, gobernador ¿Nos haría el honor De probar la sopa? Claro, he estado esperando Esto todo el año Buenísima, que sí ¡Madre mía! Es la mejor sopa Que he tomado nunca Me la he barcado, ¿no? Tienes razón Está deliciosa Buen trabajo Bueno, ¿quién más quiere probarla? Bueno, me das un tuper Por favor, para llevarme a la casa El gobernador no bromeaba La sopa estaba de muerte Hora de irse a casa Vale, supuestamente Ganas amistad con todo el mundo, ¿no? Ahí está Ganas amistad ¿Ey? ¿Y con estos no? ¿Por qué con estos no? ¿Por qué con ellos no, tío? Oye, Sofía no tiene pareja, ¿no? Sin pareja Mi waifu Vale, un día un poco pochete hoy, ¿no? Dios, me estoy calentando las manos, chicos Dios mío, qué frío hace Y eso que yo vivo en Tenerife, ¿eh? Vivo al lado de África, coño Que aquí tampoco hace tanto frío Estamos, creo, a... Os voy a decir a cuánto estamos Ahora mismo Estamos a... 12 grados Tuvecha de cobre está lista Maravilloso Mañana... Una tormenta ¡Ah! Ya pasé una tormenta también, ¿eh? En los días estos pasé una tormenta Bastante guapo Ya lo veréis Vale, un poquito de chile Buenas, Heria ¡Ay! Quiero mejorar la regadera Ahora que estormenta Y acabo de regar Igual la mejoro, ¿no? Igual es una buena ocasión Para mejorarla En verdad Estos aspersores Aunque son un poquito pochetes Te ahorran Mira, te ahorran Cuatro casillas de regado, ¿eh? O sea, no está mal, macho Te ahorran Cuatro casillas de estos El chile dorado Voy a ponerlo aquí En curtidos de chiribía Vale, esto aquí Esto lo vendo ¿Plantamos más maíz? Yo creo que sería lo suyo, ¿verdad? Mira, he puesto árboles aquí Para ponerle resinas y esas cosas Aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Para mejorar la regadera, ¿vale? Esto para el centro cívico Lo que voy a necesitar es Voy a necesitar cobre Gente Porque me he quedado sin cobre O sea, he avanzado mucho en la mina Hasta nivel 100 Y sí, he conseguido mucho hierro Mucho oro Pero casi no he conseguido nada de cobre Tendré que hacer un par de runs a la mina, ¿eh? Me falta este, el esturión Que no sé dónde se sacará ¿Galletitas? Qué mal me caes Asqueroso Hacha de cobre Pues voy a mejorar la regadera, ¿eh? Bueno, espérate Vamos a procesar esto ¿Cobre? Pues ese no sé si lo tengo, ¿eh? Regadera Vale, la regadera Perfecto Esto aquí, esto aquí, esto aquí Esto aquí Hay que ir mejorando ya herramientas Porque no veas Bien, perfecto Un poquito de orden, ¿no, gente? Mira, un libro nuevo Espantapájaros Una vez empiezas a cultivar en tu granja Es posible que te visiten los cuervos Cuando te levantes Es posible que un cuervo se haya desayunado A tu duro trabajo Una manera de evitar que estos molestos cuervos Coman tus cultivos Es colocar espantapájaros junto a ellos Ten en cuenta que tienen un radio de acción limitado Así que necesitarás varios Si tu granja es grande Los espantapájaros llevan la cuenta De a cuántos cuervos han alejado Con esto podrás saber Si están en el lugar adecuado Los espantapájaros coleccionables No están solo para ser bonitos Funciona exactamente igual de bien Que el modelo estándar Pues muy guay, la verdad No sé qué ¿Pillamos maíz, gente? Voy a pillar más cultivos, ¿no? ¡Ah! Podemos poner el... Podemos poner ya la cabaña, tú La cabaña El cobertizo Lo que sea este de las... De las gallinas Es que tengo mucho dinero He sacado una cantidad de dinero Tan brutal pescando Flipas, tío ¿Qué podemos plantar, gente? Algo que sea caro Amapolas Lentejuela Son flores, ¿no? Lúpulo Lo bueno del maíz Es que funciona tanto en verano Como en otoño, ¿no? Entonces, el maíz está guay Porque me va a dar un montón de... De, digamos, riqueza En las dos temporadas El maíz es carísimo, parece Voy a comprar eso No sé por qué Los de otoño ya los tengo plantados Catálogo Y limitado todos los suelos y paredes De la comunidad de tu hogar Joder, chaval Suelo Qué bonito Papel pintado Vale, pues hagamos eso, ¿no? Pillamos maíz Vale Y quiero también ¿Cuánto era el cobertizo? Voy a mirar cuánto era, ¿eh? Y lo pillo Y pillamos también unas gallinitas Ah, le tengo que poner un silo Coño, gente Hay que hacer muchas cosas todavía Un silo para la comida de los animales A ver ¡Ey! Construir edificios, a ver Corral, esto era 300 de madera y 100 de piedra ¿Y el silo cuánto es? Piedra, arcilla Y lingotes de cobre Coño, hay que ir a la mina, tío Establo El establo también es importante Cuatro animales de corral Vale 300 madera y 100 piedra 300 de madera y 100 de piedra Pues tengo para el corral Y iré a la mina, ¿vale? A buscar cobre Es que me he quedado sin cobre De verdad, ¿eh? Lo noto Y así sacamos carboncito también Creo que podremos sacar también Arcilla O sea que Pe-pam, pim-pam, po-pum Po-po-pum Vale Ah, mira, arcilla tenemos Perfecto Pues la madera La piedra Y el dinero Ahí está Sabia tengo, ¿verdad? Sabia Pues pongamos Unas hileritas aquí Quita, quita Esto me estorba Ay, no tuve que haber comprado 27 No No importa No es para tanto Entonces necesito ¿Dónde está? Fertilizante básico 24 Ay, me ha sobrado uno Ah No sé yo por qué me ha sobrado uno Vale, perfecto Y ahora hay que Regar esta hueá, tío Ah, no tengo la regadera Hostia, hay que poner un espantaparo aquí abajo, tío Que no tengo la regadera Tiene que haberlo hecho mañana Hostia, que fail Que fail, tú Vale, este aquí Las bellotas No me interesan para nada No tengo la regadera, tío Bueno, no pasa nada Un día perdido Mañana se riegan con la tormenta Vamos a pillar el cobertizo Mis panitas Pero ¿Dónde lo pongo? Ah, hostia ¿Dónde lo pongo? Tengo que despejar la granja Voy a despejar la izquierda Tío, todos son pegas Coño Todo es trabajo Puta granja Con lo cómodo que estaba yo en mi ciudad Jugando al LOL Es que esta puñetera granja es muy grande Vale, esto es comida de animales, ¿eh? Cuando tenga el... Aquí, 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 aquí Aquí hay que ponerlo, ¿eh? Vamos a despejar todo esto un poquito Esto no se puede quitar Ah, sí se puede Vale, vale Parece que no Vale, en esta esquinita puedo ponerlo ya, ¿no? En esta esquinita puedo ponerlo Para no tener que estar limpiándolo todo Espero que sí, ¿eh? Espero que esto sea suficiente Coño, una geoda Está mal Por favor ¿Hasta que ahora trabaja, Robby? De 9 a 17 No, no, no llego Pero espérate Igual hago un poquito de trampita No, esto no es A ver si así me da tiempo Por favor, que me dé tiempo Por favor, que me dé tiempo Por favor, no cierres 20 minutos Ah, llego, 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 llego No te creo Hija de la gran... ¿Qué dice? Pues nada No vamos a la mina Ya ves tú Qué remedio, ¿sabes? Ah, qué rabia Qué mal me ha salido todo ese día, ¿eh? No llega tiempo a esta tía No... No puedo regar los cultivos Piso 30, quizá Aquí hay cobre todavía, ¿no? Sí Mira, estupendo Ah, este es el piso oscuro No, este no me gusta, ¿eh? A mí este piso no me gusta No, no Yo me pierdo de aquí Un momento A mí este piso no me gusta, ¿eh? Este nivel oscuro... No Carbon Voy a bajar al 10 ¡Hostias! ¡Qué triunfada, ¿no? ¡Dios! ¡Qué triunfada! No le pegas Ahora ¡Ay, coño! Tengo que hacer lo del... El club de la lucha, este Es hasta las 10, ¿eh? Pero un par de niveles y... Vamos para allá ¡Ahí va! Pequeno niño magnético Aumenta ligeramente tu radio de colección Si, ya tengo uno ya ¿Puedo ponerme dos? Me pongo dos Pues me pongo dos, ¿sabes? ¡Ahí va! Botas de goma Pero son malas, ¿no? Inmunidad más un ¡Coño! ¡Ah! ¡Gusanos! Que también nos hace falta Y la carne de insecto Vale, me marcho, ¿eh? La carne de insecto para ser cebo o comidita Vamos a lo de la liga aventureros esta A ver si me da tiempo de llegar Porque cierra a las 20 ¿Dónde estaba? Vale, me acuerdo dónde estaba Me acuerdo, me acuerdo No preocuparse, ¿eh? Para ir completando las misiones Porque te va mandando misiones De matar X bichos Lo que no sé si Los que he matado Ya cuentan Los que he matado Me haría muy feliz Que contasen, la verdad Porque tendría que volver a matarlo Bueno, los puedo ir a matar Pero Que no me cierre Creo que era esta Sí, es esta Esta cabaña antes estaba al lado de la mina La movieron No sé si en el expanded O en el 1.5 Has probado a ser fuerte Te has aventurado las minas Con el máximo valor, Jerry Nos vendría bien alguien Con tus habilidades ¿Quieres unirte al gremio? Por supuesto, coño Jerry ¿Juras que protegerás A la humanidad De los monstruos Y que harás todo lo que esté En tu poder Para mantener las tradiciones Valores de ideología Del gremio De aventureros? Una pausa dramática El nombre de Estardio Vale Y la orden de los caballeros De Pitágoras Te acepto oficialmente Como miembro número 23 No, miembro del Ves... Ves... Vesimo tercero Gremio de aventureros Como miembro del gremio aventureros Se te permitirá comprar Armas raras Que encargamos Y descubrimos También hay recompensa En misiones De los que puedes acceder Desde el tablero de anuncios Que hay detrás de mí Te doy la bienvenida Al gremio, Jerry Espero grandes cosas De ti Pues me lo he marcado, ¿no? ¿Tú quién eres? Ah, Freya Hola, corazón Deberíamos ir a aventurarnos Juntos alguna vez Porque no la han hecho En EPS Hostia, me ha estado Un montón de bichos, ¿eh? Hoja de madera Puñal Sable de plata Mira, puedo venderles Esto, esto Sale pirata Claymore Hoja del templario Espada ósea Bracamante Botas de fakir Son las que tengo Si no me equivoco Vanilla matista Topacio Agua marina Jade Vale, no me interesa nada De lo que me estás ofreciendo ¿Dónde está lo de las misiones? Ah, vale Tengo que completarlo todo Vale, vale, vale Es que llegar a mil Haciendo cincuenta Vale Para poder reclamar todo, ¿no? Vale No era tampoco tan esencial venir Pero bueno Una cosa menos Que tenemos hecha ya Hay que poner a hacer menos, tío ¿Me va? Ah, se me va a darse Una cosa menos Por hacer No puedo pasar Coño Ay, que asco de granja, tío De verdad, eh Quita Esto no La minibomba La minibomba me da igual Esto me da igual Y esto lo voy a guardar ¿Por qué no he guardado esto? Ah, no hay No hay hueco Vale, pues quita esto, coño Ya está, ¿no? Mira el gato Todo el día durmiendo en la cama Uy, qué frío hace, gente Dios Tormentita, ¿eh? Hace tormenta ahora Mañana Mañana otra tormenta Dos días seguidos de tormenta Maravilloso Yo encantado, la verdad Hostia, qué grandes son Pedazo de melones Maravilloso, ¿no? Ay, ni dos persores También Que pedía Un lingote de cobre Y uno de hierro Necesito tres Tengo Un, dos, tres Un, dos, tres Vale Vale, esto aquí Esto aquí Y esto aquí Hostias Hostias El rayo, tú Vale, esto aquí Creo que son tomates, ¿no? La tomate va Va para el centro cívico El tomate va al centro cívico Melones Uh, no me ha salido Ningún melón dorado, ¿eh? Mira, un tomate, sí Vale Melón, sí O sea, tomate, sí ¿Algo más? No, no Maíz ¿El chile lo he vendido? Arándano Ah, melón también Coño, Herier Parece poco Melón El chile fue lo que me salió ¿De dónde? De aquí, ¿no? Esto es chile Voy a plantar más melones, ¿eh? Voy a buscar más melones Vale, ¿qué tengo aquí? Veraniegas Calabaza Esto es en otoño Eh, ¿qué puedo sacar de aquí? Nada, ¿no? Plantaré más melones, tú Esto es para el centro cívico Vale Vale, pues si mañana es tormenta Otro día que me ahorro De regar Qué maravilla Gracias Vamos a entregar esto al centro cívico Y voy a plantar más melones Tutun, tutun Tengo una estrellita ya Era aquí, ¿verdad? Sí Vale, tenemos el tomate Y tenemos el melón Y el chile Eh, lo vendí, ¿no? Ayer Era el chile lo que vendí Vale, pues nos faltarían los arándanos ¿Y qué más? Productos animales El maíz Calabaza estos de otoño La berenjena No sé de qué temporada es A ver si puedo poner ya la El cobertiz El corral Vale, un momento ¿Es lo que abren? Pescadito Un pescadito Joder, justito, ¿no? Con el rayo ¿Esto qué peje? Ni se mueve ¿Esto qué mierda es? Una carpa Dos duros me van a dar por ella 18 de energía Esto es una mierda como un piano Menudo tiempo hace, ¿eh? Ya ves Vale, me cae perfectamente ¿Dónde lo pongo? Aquí, esquineado ¿Cómo es el edificio? Vale ¿Esquineado, gente? Aquí, en medio de la nada Voy a ponerlo esquineado Para aprovechar el máximo espacio posible Porque puedo poner Podría poner tres Sí, sí, sí Bueno Podría poner tres Vale, empezar a trabajar mañana Porque hoy A las nueve de la mañana No es posible, ¿verdad? O sea, es muy tarde ya Para que te pongas a trabajar Amiga Supongo que es demasiado tarde Trabajador ahora No, no, no puede ser Bueno, tiene que atender la tienda Supongo Vale, siento melones, ¿eh? Melón ¿No me da para nueve más? No ¿Qué es esto? Aquí es donde pongo Ah, no, esto es para vender, ¿no? O para sacar la semilla Había una cosa que es una semillera, ¿no? Horno de carbón Vivero de cebo Recicladora Mayonesa O sea, mayonesera Colmena Pantapájaros Semillas milenarias No sé Igual debería darme otro paseíto por la mina, ¿eh? Y sacar más, eh... Sacar más cobre, tío Digo yo Y sabia... Ah, bueno, puedo recoger madera De hecho debería recoger madera No me cae la piedra ¿Qué tengo aquí que me... Que me... Que me molesta? El JAD ese No sé para qué es, la verdad ¿No tiene yo fertilizante? ¿Qué me había sobrado? ¿Lo tiré o algo? Parece que lo tiré, ¿no? Igual lo tiré Vale Coño, siempre me sobra uno de cada Bueno, no importa No tengo espacio, tío La carne de insecto ¿Puedo transformarla en sebo? Sí ¿Qué es aquí? Quiero guardar esto ¿Puedo vender esto? Sí Que leen por culo las semillas veraniegas Vale, ¿qué hacemos hoy, gente? Porque ya no tenemos nada que hacer Tenemos todo esto plantado Tenemos aquí Una cetita Ah, madera, madera, madera Hay que recoger madera, tío No me vendría mal recoger maderita Unas pocas Ah, ¿cuánto valen las gallinas? Porque con las gallinas Con las gallinas sacamos huevos Y con los huevos podemos hacer mayonesa Y cuando antes tengamos las gallinas Antes aumentaremos el, digamos, el cariño Con ellas Y nos dan huevos de más calidad Y cuanto más calidad tengan los huevos La mayonesa es de mejor calidad también Aquí no voy a limpiar todavía Bueno, esto sí lo debería limpiar Todo eso Dios, qué frío hace Dios Vamos a ver cuánto cuestan las gallinitas Pero bueno, he metido bastantes productos hoy en la máquina, ¿eh? De vender En la máquina de vender Imagínate En la máquina de vender La máquina de vender Coge esto Coge esto Quita esto Rompe esto Está guay eso De que los árboles se planten solos también, ¿eh? Te olvidas y tal Y la cagas Hola, amiga mía Eh... Animales ¿Cuánto cuestan? Ah, no puedo verlo, coño ¿Esto qué coño es? No puedo verlo si no tengo el corral, ¿no? Eleno vale 50 Cubeta lechera Cubeta lechera Ah, para las vacas, ¿no? Mantiene a tus animales más calientes y felices durante el invierno Esto habrá que pillarlo también Esto es para las ovejas, ¿no? Para cadeno decorativa Joder Dios ¡Qué tormentazo, tío! Vale, pues vamos a... Voy a seguir cogiendo un poquito más de madera, ¿eh? Hasta que se me acabe la energía ¿Qué más que la savia me viene muy bien para el fertilizante? Este es fuera que me estorba Tengo que mejorar más el hacha Para tirar más rápido los árboles Es que... Voy pochete Bueno, mira Tenemos esta parte más o menos despejadita ya, ¿eh? Se ve más bonito así, ¿no? Vale Se ve más bonito despejadito así Ahora Vamos a guardar cosas Esto lo voy a vender todo Esto también, esto también, vale 16.30 No tengo energía No tengo ya mucho que hacer, ¿no? Venga, vamos a dormir Vamos a pasar el día en la camita Y así nos da tiempo a hacer un día más Para el episodio Toma Agricultura nivel 6 Apesor de calidad Gracias, Jesucristo Valle de madera noble Prensa de queso Esto con la leche, ¿vale? Ese es queso Recagar más uno Azada más uno Coño ¿Qué acaba de pasar? Las semillas veraniegas Claro, las semillas veraniegas Eran la de... Las semillitas que consigues por el suelo ¿Sabes? Esto La recolección Guisante dulce Te sale más rentable plantarlo Porque luego esto lo vendes más carillo, ¿no? Y te pueden salir de diferentes calidades Pero qué pereza, tío La minería El jade este Hemos sacado dinerito hoy, ¿eh? Joder que sí Hemos sacado dinero La agricultura ¿Cuánto van los tomates? Los melones 200 300 Tomates Uvas Está muy bien, la verdad 5.000 y pico No está del todo mal Ya hemos subido el nivel ¿Cuánto costará hacer el aspersor ese? Porque hasta que tengamos los diridios Al menos ese Mi regalo está lista Maravilloso ¿Cuánto cuesta el aspersor ese? Uno de hierro Uno de oro Y refinado Perfecto Perfecto Tenemos de todo eso, ¿eh? Uno, dos, tres Seis Hostia, necesitamos doce Vámonos Ah, no Doce no Porque este ya Bueno Guardo el que me queda Hay que plantar más melones, ¿eh? Uno dorado nada más Uh, arándanos Para el centro cívico ¿Algo más? No, no Vale, pues vamos a empezar a sustituir Este feo Pum De calidad Feo De calidad Con esto ya no vamos a tener que regar nada Feo De calidad Feo De calidad De calidad De calidad De calidad De calidad De calidad Es que se ve feo si no lo pongo sobre tierra, sobre tierra arada, ¿no? De calidad Nice Aquí no tenemos nada plantado todavía Podría plantar aquí más melones, ¿no? Ya que estoy Mira, así quitamos este tonto de aquí Ponemos el de calidad ¿Qué pasa? Ah Y podría poner más melones aquí Y ponemos aquí uno de Uno pochete de estos, ¿no? Vale Planto melones ahí, ¿no? Para conseguir los cinco de calidad Pues aquí vamos a meter Estos verduras Estos frutas Bueno, metela dorada Y... Ya está, ¿no? El melón hay que guardarlo Para el centro cívico Esto podemos venderlo Esto va para el centro cívico Esto podemos venderlo Perdón Todo esto podemos venderlo, ¿no? Este para el centro cívico también Me faltaba el melón Y el chile Y en la calidad Me falta el melón Y el maíz Vale Pues ya estaría, ¿no? Los aspersores pochetes estos Bueno, espérate Puedo hacerme un aspersor más De calidad Uno, dos, tres Y los aspersores pochos estos ¿Qué me das? Por culo Ahí Full calidad Me acabo de ahorrar Tener que regar para siempre, tío Estoy contento Buenas Tengo la garganta tan seca Como un hueso tirado en el desierto Me muero de ganas de beberme una cerveza pálida ¿Tienes alguna? La cerveza normal no me sirve Tiene que ser una cerveza pálida Chica, vete al puto centro comercial Y te la compras, ¿sabes? Coño, la peña Pues tengo que comprar Todo eso En melones Me he gastado todo el oro que tenía Sí, casi todo el hierro y el cuarzo Pero creo que es worth it A ver, pues hemos dicho melones, ¿no? Porque tomates ya no nos interesan Y el chile tarda cinco días en madurar Voy a plantar nueve de chile Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve Voy a plantar nueve de chile también Y melones Dieciséis 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 era? Sí, ¿no? Porque son ocho y ocho Igual que esto A mí me gusta ser exactos Me gusta ser Exacto, perdón Ay, la regadera Es que la regadera ¿Para qué me sirve ya? Quiero mejorar el hacha La regadera ya no me sirve para nada Con los expresores La guardaré Supongo, la guardaré Porque ya no me vale para nada Bueno, mira Unas minitas de hierro Talan, 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 talan Talan, 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 talan Es fertilizante, gente Mira, voy a hacer una cosa Y es Crear un cofre más ¿Qué he guardado? Ah, vale Y en el cofre Voy a guardar esto, por ejemplo Y esto también Cosas que me estorban aquí, ¿vale? Semillas Fertilizantes Esto Lo voy a guardar todo aquí Entonces, la savia Vale, entonces Dieciséis El chile Y veinticuatro de esto, ¿no? Ya está, ¿no? Fertilizado todo Sí Pues aquí voy a poner el chile feo Y aquí pongo esto Ya Es que habéis insistido un montón Habéis insistido un montón, tío En que plantara más Pero un montón, ¿eh? Habéis insistido un montón Coño Coño ¿Se acaba de caer un árbol? Acaba de petar un árbol, ¿no? Mira esta A petar un árbol Que flipas Me gustaría mejorar el hacha Pero necesito cinco mil dineros Lo haré mañana, supongo Tengo muy poquito hierro Ya, ¿eh? Y lingote también tengo poco Tengo muy pocos Recursos, ¿eh? Tengo muy poquitos recursos, gente Debería ir a la mina Me voy a coger un día E irme a la mina, tío Recorrerme la De arriba a abajo Que sea sacar No sé 50 menas de cada una Mínimo Yo creo Mira, me falta el chile Y completaremos Los cultivos de verano Y aquí melones Solo tengo uno, tío Un poquito más Pero al menos tengo ya Bastante economía, ¿eh? Estoy contento con eso Voy a ir a la mina Porque no tengo Nada mejor que hacer Podría ponerme a pescar Pero me da perecita Dios Las tormentas Si tienes Para rayos Creas pilas, ¿no? Me acuerdo yo Para rayos Me hace falta Avanzar un poco más Para crear pilas, tío Voy a ir al 10 otra vez A sacar un poquito De cobre, ¿no? Espérate un momento Me da mucha pereza Hacer esto ¿Sabes lo que vamos a hacer hoy? Vamos a explorar Vamos a explorar, tú Aquí no puedo ir Me gustaría mucho ¿Eh? Pero ¿No se puede ir por ahí? ¿De alguna forma? Está averiado ¿Cómo se reparaba esto? ¿No hay para ahí esto? ¿Y esto, gente? Hostias Vamos a visitar a Susan La que estaba atrapada en la montaña Que no hemos ido nunca A saludarla ¿Qué va a ser este tío? ¡Oye! ¡Que esto está averiado! Ese tío vive ahí, ¿eh? Es un sin techo Vive en el autobús Aquí arriba ¿Qué había? La estatuita verde Esa, ¿eh? Que no sé qué es Creo que es para hacerte teleport O algo así Era por aquí, ¿verdad? Para llegar arriba Voy a coger esto Total, es dinero Montaña Ojo Si se... Apenas se te ve aquí, amigo Una lluvia cálida Es una forma agradable De limpiarse Madre mía Toma, anda ¿Te puedo dar otro regalo? Toma Vale Ya le he dado un regalo Hostias Femenino Pero esto está muy solo, ¿no? Mira, gimnasio y todo ¿Qué pro? ¿Ojo? ¿El bañito? Hostias Qué guapo Qué guapo, tú Qué rico, ¿no? Ay, qué rico Cómo entraría ahora Un espacio calentito Con el frío que hace Oh, cómo entraría, ¿eh? Qué rico Bueno, suficiente Vámonos Esto puede estar más solo Que nada, ¿eh? Podrían haber puesto Unos NPCs aquí o algo Podrían haber puesto Un par de NPCs ahí, coño ¿Puedo pescar aquí? ¡Uah! ¿Puedo colocarse? No, no me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba No me esperaba esto ¿Cuánto cuesta? No Spa, granja, esmeralda Estación de tren ¿Estación de tren? Hostia Cuántos cultivos, ¿no? Pero chicos A eso le falta regarse Mierda Necesitas llevarte más cosas Para entrar Mira todo lo que tiene ahí Está bonita la casa Algún día tendré mi casa así Seguridad primero Mira a ambos lados Antes de cruzar ¿Podré entrar aquí? No No lleve a ninguna parte esto Está bonito este lugar, ¿no? Coño, la tormenta Qué miedo Esto es una espada Tumbas Gerta Babas 93 esqueletos 22 murciélagos No, lo leí mal, creo Ahora cojo la espada esa, ¿eh? Quiero explorar A ver qué hay por aquí Ojo Otra espada En la amorosa memoria de Isabel Amada esposa Mentora y venturera Que descanses en paz Mi flor Espada antigua Qué bonito, ¿no? Qué guapo Aquí no hay ni hora El tiempo no avanza ahí, creo Espada antigua Artefacto Gunther te podrá contar más Sobre esto Si lo duras al museo Ojo, ¿eh? Y abajo hay otra espada Vamos a hacerlo bien Babas 93 Esqueletos 22 Murciélagos 18 Vale Garra de oso ¡Hostia! Se te ha matado un montón, ¿eh? Ese es un crack Florete Espada nivel 12 ¡Hostia! Esto puedes coger Ah, no, Ibai Si esto puedes cogerlo Al principio del juego No, no, no puedes Daño 1.35 Velocidad más 2 Golpe crítico más 15 Daño crítico más 50 Es como esta, ¿eh? Ketra Bastante mala, ¿no? La Ketra Cicatriz roja Hay un grabado Que dice que este aventurero Mató mil babas Y recibió un anillo encantado ¡Ja, ja! Ahí te están diciendo Que si matas mil Te llevas eso Está demasiado borroso Para leerlo Se ve vagamente Un escudo El Grimio Aventureros En la lápida Está demasiado borroso Para leerlo ¡Hostia! Pues bastante guay El día, ¿no? Ha estado guay El día de exploración Qué bonito Me ha gustado, ¿eh? Vámonos Ha estado guapo, ¿no? Vamos a jugar Va a tener por aquí V con la tormenta, tío De haber tenido más dinero Hubiese mejorado el hacha Hoy, tío El hacha de hierro Pero bueno Es cuestión de dinero Nada más Tenemos un montón de plantación Por lo cual estoy contento, ¿eh? Con respecto a eso Estoy contento Creo que para el cuadro No tengo espacio ya Para el cuadro, ¿no? Tendría que quitar la ventana Bueno, pues nada ¿No llego aquí? No Desde aquí no llego al cofre Tengo que dar la vuelta Lo he puesto bastante mal En el puto cofre, ¿eh? Pues nada, mis panitas Saca el capítulo por hoy, ¿eh? ¡Hostias! Los arándanos, coño ¡Hostias! Hay los melones Es que los melones son carísimos, tío Más los melones Que los arándanos, ¿no? He sacado... Sí, he sacado mucho más dinero Con los melones Los melones valen una pasta, tío Mañana Despejado Bueno Hay un spa en tu pueblo Relájate y quédate dentro De su humeante agua calentita Para recuperar energía Ah, qué bien se está, ¿no? Ah, coño Que te recupera energía el spa Está guapo Mirad qué guay ¿Qué? ¿Y esto? ¿Quién me ha estropeado el cultivo? Lo tenemos todo regado No hay que regar nada Qué maravilla Mira, arándanos ¿Y qué es esto? Ah, la vallita esta, ¿no? La carambola ¡Ojo! Hostia, hay que recoger todo esto también ¡Ay! Tengo que pasar el día Bueno, chicos Espero que os haya gustado el episodio No sé por qué se ha roto este cultivo Me está cabreando que se haya roto Pero bueno Nos vemos en el siguiente Un abrazo, chaito Tengo que pasar el día